¿Qué tal Rosita? Yo soy Contreras y en este canal voy a contar todo respecto a las gorras, marcas, noticias, historias y una que otra cosa más Y si quieren ver esta gorrita de la copa de la diversión, empecemos Bueno Rosita, pues para empezar vamos a explicar que es la copa de la diversión A lo mejor han de pensar, no pues la copa de diversión es una donde cuentan chistes, donde echan su mejor sketch, que quieren hacer reír No, la copa de diversión es una copa de béisbol, esta copa de diversión es una iniciativa de las pequeñas ligas Las cuales tratan de promover el deporte, pero principalmente tratan de conectar a los equipos con sus comunidades hispanas y latins Por lo tanto, este programa inició en el 2017, pero el programa era llamado Es divertido ser fan, en la cual participaron 4 equipos Así posteriormente en el 2018 ya se cambió el nombre a la copa de la diversión La cual al ganador se le otorgaba la famosa Fun Cup Y así, poco a poco se empezó a hacer más grande el evento, empezó a atraer más al público Para así en el 2019 ya los equipos eran varios, ya llegaron a 72 equipos Y dentro de los cuales encontramos a este, a esta super gorra que tenemos día de hoy Y el equipo se llama Rail Riders de Sprint Wilkes-Berry El cual es un equipo de las pequeñas ligas que tiene Egmosic-Piradelfia Y esta se encuentra en la división norte de la liga internacional Este equipo como pueden ver, su logo no es este El logo original es este, que podemos ver de este lado Igual el logo que encontramos en sus gorras En este equipo jugaron jugadores bastante famosos Como es el caso de Aaron George Aquí les dejo una imagen para ver que no les estoy mintiendo Pero se van a preguntar que no tiene nada que ver el logo que les mostré Con este super logo que encontramos acá Lo que pasa es que en esta copa Los equipos no entran con sus nombres oficiales se puede decir Ni tampoco con todo su diseño original Sino que aquí les ponen otro nombre y otros diseños En este caso este equipo entra con el nombre de los vejigantes ¿Y qué es un vejigante? ¿Qué es lo que tenemos en esta gorra? ¿Qué es lo que significa esta figura? Pues un vejigante, separando las dos palabras Simplemente es vejiga y gigante Lo cual hace referencia a un gigante que está cargando una vejiga Aquí encontramos que hace referencia a una vejiga de vaca Que todo esto tiene su origen en Puerto Rico ¿Pero qué significa? Un vejigante lo que significa es el mal dentro de una pelea entre el bien y el mal Eso es lo que significa Por lo tanto aquí es lo que representa Este logo que como encontramos Ya en la gorra tenemos nuestra gran visera de color rojo Que para que tenga una muy bonita combinación Hacen que el botón de la parte de arriba Sea del mismo color Del color rojo A diferencia de las gorras que podemos ver de este lado O la que traigo puesta Que regularmente el botón es del mismo color de toda la gorra Asimismo vemos el vejigante en la parte de la corona Que destaca con sus colores magníficos Sus colores que podemos encontrar Como es el verde Puede ser el azul Puede ser de la misma manera el rojo Y otro tipo de azul Que encontramos en todo su trazo Para que de esta manera Otro trazo que va a hacer que destaque este logo Va a estar del color amarillo En todo su alrededor Y podemos observar como esto es una misma representación De los vejigantes Que aquí les voy a mostrar un vejigante original Que como pueden ver que lo representan De una muy bonita manera en esta gorra Asimismo de la misma manera Esos colores que vemos dentro de todos los ojales Son muy bonitos Es un color muy vistoso Que destacamos sus ojales de color azul marino A diferencia como pueden ver Que luego lo combinan del mismo color Pero aquí son detalles que apreciamos mucho Para así del lado izquierdo Encontramos el logo de New Era Que hace contraste Con el contorno que encontramos en la parte de enfrente Del mismo color amarillo Así Yéndonos en la parte de atrás Vamos a encontrar Un logo distinto Al que encontramos en las demás gorras De las grandes ligas Ya que no es lo mismo Obviamente Elas son ligas menores Y las son ligas mayores Aquí vemos como el logo Es diferente de la persona que hace swing Y los colores que tenemos aquí Son azul y amarillo Los cuales no es porque sea así el logo Sino que al igual que el logo del Batman Este combina respecto a la gorra Así que en este caso Para que combinara con esta bonita colección Encontramos esos dos colores ya antes mencionados Y la verdad a mi se me hace un logo bastante bonito Pero algo que me llama mucho la atención Es que el logo Aquí les voy a poner una comparación Que está más grande que el Batman Así que podemos observar que son distintos Pero no pierde lo bonito de esto Así que en conjunto podemos ver Como luce bastante bien Recordemos que es una silueta 5950 Y su corona súper alta Súper bien estructurada Me gusta mucho Recuerden que la podemos agarrar de la visera Y vemos que no se nos va a colgar Como otras gorras que no tienen estructura Así que observemos que qué bonita gorra Es la que traemos el día de hoy Y pues dentro de la gorra Podemos ver que tenemos la etiqueta de la talla La etiqueta de New Era Y también la etiqueta de las pequeñas ligas Esos son detalles que valen la pena Y su holograma Observamos que también cambia Por lo mismo que es diferente en liga Y aquí encontramos su logo Que es un cuadradito Y pues como pueden ver Chulita Hermosa esta gorra La verdad A mí me gustó bastante Y hay bastantes modelos Geniales La verdad Recuerden Esta es una colección De la copa de diversión 2019 Porque sacaron modelos diferentes Aquí les voy a mostrar Diferentes modelos De esta misma colección Que la verdad Están súper bonitas Y la verdad Sí son divertidas Por ejemplo A mí la gorra Que me fascina bastante Es esta De la chancla O sea En qué momento Se nos ocurre Ponerle al logo De nuestra gorra Una chancla Y es una chancla Muy divertida Que obviamente A quien no le recuerda Una chancla Como a su mamá Cada vez que lo regaña Pues ahí va el chanclazo Y pues Yo algún día Espero adquirirme Esa gorrita Que la verdad Está muy Muy divertida Así que pues Pasamos a la parte En que la pruebo A ver qué tal nos queda Buahí se ve amigos No sé cómo le van a ustedes Pero a mí me fascina bastante Cómo destaca Esta gorrita Solamente Recuerden Consejo Cada vez que la compren Espero que la puedan adquirir Y se la prueben En este caso Es mi talla Si es un octavo Pero recordemos los puntos Que el cabello Es un poco largo Y aparte que es nueva Pues como que Si me aprieta Un poquito De igual manera Como pueden observar La visera Está muy plana Por lo mismo Que es nueva Pero poco a poco Ya cada quien Le va moldeando A su gusto A mí la verdad Me gusta bastante El modelito Yo si me prefiero Doblarla ligeramente Tampoco Tampoco como esta Porque para eso Son esos modelos Porque para qué Vas a doblar una gorra De estas Y así es el modelo Pero si la podemos bajar Un poquito Al gusto También para que No quede tan plana Y porque regularmente Como ven Si está muy plana Se ve muy alzada Así que Preferible tenerla Un poquito más Agachadita Más redondita Pero recuerden Eso es al gusto personal Así que ¿Qué tal les parece? A mí me gusta bastante La verdad Si es una gorra Que a mí me emana Diversión Me emana alegría No son colores Así más bajos Más formalitos Colores más vistosos Que la verdad Si valen la pena Y espero pues Ustedes puedan adquirir Una gorrita de estas Que la verdad Valen mucho la pena Y es algo muy distinto A lo que regularmente Vemos En gorras de grandes ligas O en otras colecciones Así que ya saben Espero les haya gustado Y recuerden Suscribirse Si no lo han hecho Para conocer más Este mundo de las gorras También denle like Eso me va a ayudar mucho Para que lleguemos A más gente Y la gente Entre a este mundo De las gorritas De las caps Que la verdad Es un mundo fabuloso Quiero que entiendan Que cada gorra Es una historia Es un motivo Y de esta manera Quiero que todos Ustedes conozcan Lo que cargan Acá En la cabeza Así que Sin más que decir Mi gente Espero les haya gustado Y recuerden Yo soy Contreras Y todo con las gorras Y todo con las gorras